Hola, mi nombre es Rangel Ravelo y le invito a que sigan la página Lockerbron ¿Qué está cambiando? No hay nada, no hay vida ¿Qué está bien? ¿Lo hay? Hay nada ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡No lo ha asustado! ¡No lo ha asustado! ¡No! 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 ¡Ahí! 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 ¡Aroboy! ¡Ahí! O sea que ahí es que se calienta ahora. ¡Es así! Entonces yo te pongo en este ejercicio. ¿Que era catastrophico? ¿Está bueno eso? Pero mira como tus brazos ahí Que chulo ¡Ahhh! ¡Muy! 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 Dale, dale, dale Vamos a montar el chico ¡Muy! 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 Mira que hay en la cortina ¡Saca! ¡Muy! Mira que no lo poden ¡No no, no, no! ¡Muy! ¡Muy! ¡Ya! ¡Eh! ¡No! ¡No, dale, vaya, manuco! ¡Sí! Por ahí, por ahí... Me revigas Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete